Hola, bienvenidos a Tutowin10. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os preguntáis si es posible en Windows 11 poner el botón de inicio justo a la izquierda de la barra de tareas, tal y como lo hemos tenido siempre en Windows 10. Pues bien, no solo es posible, sino que a lo largo de este vídeo te voy a enseñar cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con más información hablando sobre el tema, de tal manera que si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas ese artículo para consultarlo y también dejaré otros vídeos relacionados. Desde ya te recomiendo que si quieres puedes instalar Windows 11 en Windows 10 gracias a VirtualBox. Este es un vídeo que ya hice y os lo dejaré justo aquí arriba a la derecha y es el vídeo que he usado para tener ahora mismo el Windows 11 corriendo sobre Windows 10. ¿Vale? Básicamente lo que hace es simular un sistema operativo dentro de otro. Pero claro, si quieres saber más, si tu PC cumple con los requisitos, justo aquí arriba a la derecha te dejaré los requisitos mínimos de Windows 11. Bien, pues vamos a ver cómo se puede desplazar lo que sería el menú de inicio a la izquierda. Pues muy fácil, tendremos que darle poner lo que sería el cursor de ratón justo aquí en la barra, ¿vale? En este espacio en blanco. Le damos botón derecho y aparecerá este apartado que es ajustes de la barra de tareas o Taskbar Settings. Le damos aquí y aparecerá una pantalla como esta. Pues bien, tendremos que ponernos en barra de tareas o Taskbar, ya que actualmente Windows 11 solo está en inglés y como veis aparecerá en centrado. Pues tan solo tendremos que ponerlo en left que es izquierda y automáticamente ya aparecerá a la izquierda. También tendremos otras opciones como mostrar el botón en desktop que es en el escritorio o esconder automáticamente la barra de tareas o no, ¿vale? Pero ya esto es a gusto del consumidor. Y ya nada, lo dejamos así y ya tendrá un aspecto bastante similar al que tenía el Windows 10. Si pulsamos aquí, pues accederemos a inicio. Y ya está. ¿Que lo queremos revertir y lo queremos poner en el centro? Pues lo mismo. Le damos aquí a Tabbar Settings. Y lo ponemos aquí en centrado, en center, en el centro. Y ya está. Esto ha sido todo. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos mover el botón de inicio hacia la izquierda. Si te ha gustado el vídeo, déjame un me gusta y espero que te suscribas y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba, a la izquierda, te dejaré un vídeo en el que puedes saber si tu PC es compatible con Windows 11. Aquí abajo, a la izquierda, te dejaré una lista de reproducción de tutoriales de Windows. Y aquí arriba, a la derecha, el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!